suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Joao Félix el Barça ya ha tomado una decisión con el delantero portugués vamos a por ello pues bien el Barça tiene decidido quedarse a Joao Félix el portugués ya convencido por su rendimiento a todas las áreas del club se diseñarán a lo largo del curso una estrategia para que sigan y poder convencer al Atlético de Madrid tenemos toda la temporada para preparar una propuesta que nos permita quedarnos con Joao Félix estamos muy contentos con su rendimiento y es un jugador que gusta mucho en todas las áreas del club cuentan fuentes muy cercanas al Barça el rendimiento del portugués desde que llegó al club azulgrana el último día de mercado es indiscutible bien sea como como extremo o la banda izquierda o como uno de los jugadores más avanzados del cuadrado que dispone Xavi Hernández en algunos encuentros ha participado en ocho encuentros siete de ellos de inicio ha marcado tres goles y ha repartido tres asistencias unos números tan buenos no hacen más que confirmar que la decidida apuesta que hizo por el DECO con el total apoyo del presidente del club San Laporta un enamorado del juego de Joao Félix desde siempre ha sido todo un acierto por ello en el Barça tienen decidido ya hacer todo lo posible para seguir contando con el portugués a partir de la próxima temporada cuando finalice la actual cesión del jugador que debe volver al Atlético de Madrid el sueldo también por ello como informó medio catalán muy importante el club ha decidido actualizar el salario del portugués cuando llegó a principios de septiembre se pactó con el jugador y con su representante Jorge Méndez un sueldo de 400.000 euros muy por debajo de lo que percibe un futbolista de su caridad pero obligado por los problemas económicos por los que atraviesan la entidad una vez se han cerrado las cuentas y dado que la liga imputó a Joao Félix un sueldo de 4 millones de euros a efectos de fair play basándose en una serie de parámetros como la ficha que el portugués tenía del Atlético de Madrid el Barça ha procedido a la actualización de la misma Joao Félix pasa a cobrar 4 millones de euros exactamente lo que le computa la liga lo que hace que no afecte al fair play del Barça pero por debajo de lo que el portugués percibía como jugador del Atlético de Madrid unos 8 millones de euros no será sencillo con el salario actualizado y Joao Félix ofreciendo un gran rendimiento en el club con la ayuda de Jorge Méndez empiezan ya a diseñar una estrategia para quedarse con el portugués la próxima temporada tienen el Barça como aliados al delantero y a su agente también a Diego Pablo Simeone que no cuenta con el portugués el escollo más importante a salvar es Miguel Ángel Gilmarín el Atlético de Madrid pagó en el 2019 por Joao Félix 127 millones de euros al Benfica y el propietario del club madrileño quiere recuperar una parte importante de esa inversión al Barça le gustaría hacerse con Joao Félix que tiene el contrato con los colchoneros hasta el 2029 en propiedad pero sabiendo de las dificultades que todavía tiene con el Fair Play no se descarta renovar la cesión y hacerse esta vez sí una opción de compra de todos modos todavía es pronto para decidir cómo hacer una operación que si se ha empezado a diseñar pues siempre pueden llegar ingresos extras al club lo que sí está claro es que en el Barça quieren que Joao Félix siga y que el jugador quiere seguir también pues bien yo aquí voy a ser claro como siempre si es por sacrificio Joao Félix merece seguir ha hecho un sacrificio brutal se vio obligado a renovar con Atlético de Madrid hasta el 2029 para bajarse la ficha y poder jugar en el Barcelona por temas del Fair Play se aceptó un sueldo de 400.000 euros una miseria a comparación con lo que están cobrando muchos jugadores hoy en día o sea auténticos troncos ya están cobrando 2 millones de euros y hasta 9 todavía en nuestro querido Barcelona por desgracia si así es por sacrificio este chaval merece seguir pero por rendimiento yo esperaría un poco es verdad que está teniendo un buen rendimiento en 7 partidos lleva 3 goles marcados y ha dado 3 asistencias pero aún así yo esperaría un poco más antes de tomar una decisión recordemos que el problema de Joao Félix siempre ha sido la continuidad siempre ha tenido altibajos en su carrera o sea nunca ha mantenido un nivel alto durante meses por eso yo referente a rendimiento pues esperaría un poco más pero sin duda lo más importante de esta operación es no dejarse engañar una vez más por el Atlético de Madrid siempre nos la ha metido doblada siempre ha ido de listo con nosotros Caso Suárez Villa pero sobre todo Antoine Griezmann nos lo han vendido por 120 millones y lo ha recuperado por 20 millones una auténtica vergüenza de gestión y ojo no culpo a Laporta por esa operación porque el presi estaba obligado a traspasarlo por esa cifra para ahorrar su ficha que era de 60 millones de euros la gran cagada la cometió el incompetente de Bartomeu por comprar a Antoine Griezmann por 120 millones de euros llegamos al temazo principal nuestra selección nacional juega en Noruega contra la selección escandinava partido clasificatorio para la euro sin lugar a dudas la gran amenaza para España hoy contra Noruega va a ser la bestia Erlín Haaland atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al brutal delantero noruego acaba de informar que Sal Laporta ya tiene decidido al 100% fichar a Erlín Haaland para sustituir a Robert Lewandowski recordemos que Robert Lewandowski va a fichar por la liga de Arabia Saudí en enero o en junio del próximo año 2024 la misma fuente asegura que Erlín Haaland ha prometido a su ex agente ya fallecido Mino Rayola jugar en el Barça y la misma fuente Bahamas afirma que el club blaugrana va a hacer las dos mayores ventas de su historia y espera ingresar mínimo por estos dos jugadores 180 millones de euros uno de ellos va a ser seguro Robert Lewandowski a la liga de Arabia Saudí y el otro podría ser el canario Pedri al PSG y va a ir a por todas a por Jalan el próximo verano que como sabemos todavía no ha aceptado la oferta de renovación del Manchester City ya sabemos de sobra cuando nuestro gran presis Alaporta se encapricha con un jugador siempre acaba trayéndolo a nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.